Esto es para ti, mamita Amor Ya se pinta la boquita, un sanguina Un cadito, tiene la cara divina Y un cuerpo de conocina Tú ya tienes 17 años Pienso en ti, mi amor, porque te extraño Tú ya tienes 17 años Pienso en ti, mi amor, porque te extraño Amor Tu carita ya que es tu boquita, coquita Por eso te quiero, por eso te adoro Esto no es un sueño, mi amor, yo te quiero Eres la alegría, la primavera Tu carita ya que es tu boquita, coquita Por eso te quiero, por eso te adoro Esto no es un sueño, mi amor, yo te quiero Eres la alegría, la primavera Ya se pinta la boquita, un sanguina Ajustadito, tiene la cara divina Y un cuerpo de conocina Tú ya tienes 17 años Pienso en ti, mi amor, porque te extraño Tú ya tienes 17 años Pienso en ti, mi amor, porque te extraño Tu carita ya que es tu boquita, coquita Por eso te quiero, por eso te adoro Esto no es un sueño, mi amor, yo te quiero Eres la alegría, la primavera Tu carita ya que es tu boquita, coquita Por eso te quiero, por eso te adoro Esto no es un sueño, mi amor, yo te quiero Eres la alegría, la primavera No es un sueño, mi amor, yo te quiero Eres la alegría, la primavera